Malas noticias para Liverpool este sábado. Mohamed Salah sufrió una lesión y es duda para la gran final de la Champions League ante Real Madrid. A la espera de conocer el parte médico, el delantero sintió un dolor muscular durante el primer tiempo de la final de la FA Cup ante Chelsea y fue sacado del campo de juego. El egipcio es una de las figuras del conjunto de Jurgen Klopp que el 28 de mayo jugará en París el duelo decisivo que definirá al campeón de Europa. Con solo 14 días por delante, la preocupación por el estado de su jugador estrella es mayúscula y se notó en la propia expresión del futbolista, quien tras cruzar la línea de salida recibió el abrazo del entrenador alemán. Iban apenas 30 minutos de partido cuando Salah se tiró al piso e hizo gestos a los médicos para que se acerquen a atenderlo. Los especialistas trabajaron sobre él algunos minutos, pero los gestos del ex Roma eran claros, el dolor muscular era producto de una lesión. En las próximas horas Liverpool deberá emitir un comunicado informando la gravedad de la dolencia para determinar si podrá o no estar presente en el choque ante Real Madrid. El cuadro inglés, finalista de la FA Cup y escolta del Manchester City en la Premier League, sueña con levantar el trofeo continental como lo hizo en la temporada 2-0-1-8 diagonal 19, cuando se impuso 2-0 ante Tottenham, justamente con un tanto de Salah, de penal. El Liverpool se medirá el martes ante Southampton y el 22 de mayo se enfrentará al Wolverhampton en el cierre de la Liga Doméstica. Luego, será el turno del gran duelo. Cabe recordar que Liverpool ya ha sufrido la lesión de Fabinho, por lo que Salah se sumaría a la lista de bajas, aunque Klopp cuenta entre sus filas con otros cuatro delanteros de primer nivel para afrontar cualquier desafío, como lo son el senegalés Sadio Mané, el colombiano Luis Díaz, el brasileño Roberto Firmino y el portugués Diogo Jota.